Buenas Gracias Ese micrófono como que tiene problemas ¿Cuál? Todo El que tiene problemas talo Bueno El micrófono está bien Esta canción Gracias Esta canción que viene hoy, yo creo que ustedes se la salen, acompáñenme No me lo dejen aquí solo Oye Cada vez que te tengo me saludo Oye Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez Cuando te pido en ti a ver En tus manos Y me hagas el regreso Y cada vez De tus brazos Cada vez La vida No me lo dejen De tus brazos Y cada vez que te tengo me saludo Por eso De tus brazos De tus brazos Te pido en tu mano De tus brazos Por la tierra en los ojos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!